El que te escriben los tempros El que te escriben los tempros El que te escriben los tempros Los tempros que con apuro La culpa va revolviendo El sitio más verdadero El aire y todo su viento El agua y todas sus bodas El fuego y todas sus llamas La tierra y el gran tesor Quiero cambiar siempre La tierra y el gran tesor La tierra y el gran tesor Las bombas como aspirar La hipocresía mental Tengo un gran corte de cañón Tengo algo que va a faltar El sitio más verdadero El aire y todo su viento El agua y todo su viento El agua y todas sus bodas La tierra y todo su viento La tierra y el gran tesor La tierra y el gran tesor La tierra y todo su viento La tierra y todo su viento Y todo su viento La tierra y todo su viento ¡Gracias! ¡Gracias!